Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal El otro día hablando con mi familia del viaje a Europa Me di cuenta que estos ingleses tienen cosas que son Por lo menos para mi son rarísimas Que seguramente para ellos son normales Pero ya que estaba quería compartirlas con ustedes A ver que piensan ustedes A ver si piensan también que son cosas raras O que son cosas normales Porque en mi opinión Son raros, pero en el buen sentido Así que empecemos La primera cosa que me pareció rara Es que los diarios allá son gratis Vos vas a la estación de subte Y tenés diarios y la gente los puede agarrar tranquilamente Y ponérselos a leer en el subte Generalmente están en el subte, en los colectivos No tenés para agarrar, pero en las estaciones de subte Sí, y me es raro porque acá en Argentina Tenés que comprar el diario En realidad todos los lugares donde fui tenés que comprar El diario, no sé si en Estados Unidos Es gratis también, pero Por lo menos acá en Argentina, y que es a lo que yo estoy acostumbrada Porque siempre vivía acá, el diario Lo tenés que pagar Otra de las cosas que me pareció rara Es que no dicen thank you Sino que dicen cheers Cheers Y yo decía thank you Y me decían no, cheers Y yo me quedaba como Esto a mí no me lo enseñaron en inglés A mí me enseñaron a decir thank you para agradecer Y ya que estamos No dicen las palabras como Correctamente como se tendrían que decir Si las estás leyendo, por ejemplo Bien, le voy a poner acá la palabra Primer caso ¿Cómo leen esta palabra? Yo leo Leicester O sea, si a mí me dicen en leerla Digo Leicester Pero ellos que dicen Leicester Leicester Square No dicen Leicester Square Entonces Yo decía así porque estoy yendo a cantar Leicester Square Y la gente me miraba y me decía Es Leicester Square Bueno Segundo ejemplo Donde nos estuvimos quedando la primera semana ¿Cómo leen esto? Cheesewick Ahí hay una W Es Cheesewick No ¿Cómo le dicen ellos? Cheeseic Y si vos decías Cheesewick Era raro Se le es Cheeseic Entonces nunca sabíamos Cómo realmente se decían las palabras Porque la verdad no sé Dicen cualquier cosa Me da bronca La verdad Porque Se comen las letras O sea, se las comen O sea, se comen la mitad de las letras O había otra palabra que era Closester ¿Cómo leen Gloucester? O sea, estoy leyendo todas las letras No es que me estoy comiendo ninguna Ellos dicen Gloucester Road Gloucester Gloucester Sí, Gloucester Yo decía Gloucester Road Y ellos dicen Gloucester Road Yo decía No sé Yo ya me rendí No sabía La mitad de las veces seguramente estaba hablando cualquier cosa Porque estos ingleses, no sé Tienen esa costumbre de decir las palabras por la mitad Es eso Se comen la mitad de las letras La tercera cosa que me pareció rara Los baños Cuando te vas a lavar las manos Hay dos canillas O sea, tenés la canilla de agua fría La canilla de agua caliente Pero cada canilla tiene su grifo Entonces vos estás tipo De una sale agua fría Y de otra sale agua caliente Y vos decís Pero estamos en el 2015 ¿Cómo puede ser que en Inglaterra no tengan O sea, una que se mezcle el agua fría con el agua caliente? Encima me encontraba Y nosotros íbamos al gimnasio Y esto lo tenían en el gimnasio Ya en el gimnasio me parecía raro Pero después lo vi en varios lugares más Y dije Bueno, claramente no es solo en el gimnasio Y me lavaba con agua fría Tenía que ir corriendo la caliente Encima de una sale muy fría De la otra sale muy caliente Así que estás como Moviendo las manos de un lugar para otro Para tratar de mezclar el agua Es rarísimo Me parece raro En Argentina no tenemos esto Y se supone que en Inglaterra Ya tendría que existir Es Inglaterra Otra cosa que me pareció rara Es que El desayuno típico inglés O por lo menos eso es lo que yo vi Comen porotos de desayuno Los famosos beans O sea, comen la salchicha, el huevo y todo eso Pero también hay beans Y yo digo Ya desayuno yankee Por ejemplo con el huevo Y o sea, entiendo la proteína Todo lo que quieran Pero ya el huevo y la salchicha Ya me parece demasiado Y que ya coman porotos de desayuno Es como Te fuiste al carajo Ya es demasiado Es como un almuerzo Y me parecía raro No sé, son costumbres ¿Viste? Tengo costumbre a desayunar tostadas Con mermelada O un jugo de naranja Y ya ver esto Es demasiado para mí Lo siguiente es Que los bares Estaban llenos A las 10 y media 11 de la mañana Impresionada Como toman en Inglaterra Impresionada La cantidad de bares Que hay en Inglaterra Vieron que acá en Argentina O por lo menos Yo tengo la costumbre De que me junto con alguien Es vamos a tomar el té O tomar un cafecito O algo Allá este Juntás con alguien Es vamos a tomar una cerveza Pero ya que a las 10 y media A las 11 de la mañana Los bares Estén llenos Y la gente chupando Y chupando Y tomando alcohol Ya es demasiado Ya es asqueroso Mira, sí Al principio cuando llegué Bueno, era como culturalmente Me parecía Shockeante Llegué un momento Que me acostumbré Pero igual Aunque me haya acostumbrado Ya me parecía demasiado Que a las 10 y media De la mañana Cuando yo me estaba levantando Tomando un café Ellos estaban tomando Cerveza No, creo que no me acostumbré todavía Otra cosa Cuando estás en el subte Vas a escuchar la frase Mind the cap Mind the cap Between the train and the platform Unas por lo menos 400 veces Entre que vas de una estación a otra Porque La verdad que El tren es como que El subte No te lo puedes ir una vez Te lo dices 5 veces En cada parada Tú decís Quiero dormir Entre una parada y otra Imposible No vas a poder dormir No te vas a poder quedar Dormida Y lo entiendo Hay estaciones que Entre el tren y la plataforma Hay un espacio considerable No para que te caigas Pero sí te podés Doblar el pie y eso Y te lo tienen que avisar Porque si no Creo que le haces un juicio De la gobierna Y Cagaron Pero Es necesario Que me lo digas tantas veces Yo ya lo entendí Te lo juro Ya la primera vez Que te subís al subte Ya lo entendés Para el resto de tu vida Te queda la cabeza así Mind the cap Y ya es gracioso Ya hasta te venden La remera Que dice Mind the cap Y vos ves Y es gracioso Yo me tendría que haber comprado Una taza Que diga mind the cap Como para Para leerla De vez en cuando Pero sí Lo otro Que esto es lo último Es que Está bien Ellos cenan De 6 a 7 Pero olvidate Comerla adentro Y podés comprarte En algún puestito No sé Comida turca O algo así Pero No va a haber ningún lugar Donde puedas sentarte Y pedirte comida Y poder disfrutarla Porque después de las 9 Es como Sos raro Si estás comiendo Después de las 9 Nosotros teníamos que ir a comer Al departamento Si volvíamos tarde Encima yo a veces Volvía a cantar A las 11 y media Y era Tenía que ir a cenar Al departamento Porque el día Tenía que ir a encontrar Nada abierto Allá Y todos esos lugares Que igual Es comida rápida Eso también Pero Ya estaba cerrado Todo cerrado Es como Si Inglaterra te está diciendo Si venís de un país Donde culturalmente Comen más tarde Jódete querida Moldate a nuestra cultura Porque La verdad Sí Es que era eso Porque en serio Después de las 9 Se complicaba Para conseguir comida Ya los bares De por sí A las 9 No te servían más Y te lo avisaban Y eran la mayoría De los bares Así que acuérdense Si son las 9 Y no comieron Van a tener que comer Comida rápida O vayan al súper Y cocinense ustedes Porque si no Se les va a complicar Bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Y ahora sí Oficialmente Se terminaron Los videos de Inglaterra Este video No iba a existir En realidad Pero el otro día Hablando con mis familiares Me di cuenta De que Sí Pues me dijeron Che ¿Te pareció algo raro? Y fue como Ah sí Y esto Y esto Y esto Y me di cuenta Che Esto Podría compartirlo A ver si alguien También opina Que es raro O tal vez Yo porque Como vivo culturalmente En Argentina Me parece No sé Crecí con esto Y me parecía Alguna cosa Bastante shockante En especial Lo de la canilla Por Dios Estamos en el 2015 O sea Eso no lo entiendo No lo entiendo Para mí no tienen excusa O sea Ya existe La canilla Donde se te mezcla El agua caliente Con el agua fría Y vos podés Ponerla tibia No puede ser Que esté así Eso llorar Para mí Era demasiado Pero sí Espero que les haya gustado Los veo en el próximo video Suscríbanse Si quieren seguir Viendo más videos Y les mando Un beso gigante Chau chicos Hola a todos Bienvenidos de nuevo A mi canal Hoy les tengo 10 cosas Para hacer en Londres Como saben Yo estuve viviendo 4 meses en Londres